Bueno, te vamos a cumplir la apuesta Faltan 30 para que cae el segundo tiempo Así que nos vamos a poner ¿Quieren cumplir, Gabriel? Porque se cumple, se cumple Cuando traen los dedos, Gabriel se pondrá en la camiseta Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más Tarde noche de Copa Sudamericana Se enfrenta Peñarol Que bueno, dijimos que lo íbamos A alentar El ganador del clásico, lo íbamos a continuar Su partido, lo justo Frente a Cristal Equipo peruano que Clasificó luego de derrotar al Arsenal En su llave Así que nada, el día reaccionaremos Bueno, Oscar de Choque Alentando a Peñarol, yo mandando mis buenas libras Gabriel también tiene Gabriel tiene que cumplir la apuesta Se tiene que poner Tardo o temprano, se va a tener que poner En la camiseta, gente Bueno, de amarillito ya estoy Ya está de amarillo Ya solo falta la camiseta Ya vendrá pronto, gente No se preocupe Pero Lo van a ver Tromete bastante este partido Sí, yo creo que sí La gente está con la expectativa Ya que Cristal Digamos que a pesar de que Viene con Con un par de empates Ahí en la Liga 1 Y con un partido difícil Que es contra la César Vallejo También va a venir Siento que al menos Cristal es de los equipos peruanos El favorito A avanzar En lo que son torneos internacionales Bueno, es el único Que está en torneos internacionales Así que Es lo que queda para Perú Por eso sí le deseamos suerte Porque Quiera o no le presenta al país Así que Nada, gente Vamos a ver Qué tal Nos queda este emocionante partido Muchas expectativas Mi nombre es Oscar Yo soy Gabu Y esto es Hermana Crema Jugada de primer gol De Peñarol Viene por Unas grandes cantidades De pases Que va hacia el centro Que me lo mandan a la izquierda Que lo mandan al corazón Del área El man ya pone El 1 a 0 En el Estadio Nacional de Lima La que se mandó Y yo dije La va a mandar al arco O mejor dicho Lo pensé No lo dije Es que igual No es que Nacional Presidencial Ya estás pensando Gente ¿Qué pasa? Ya pasó No es que Peñarol Presione tanto Creo que Mejor dicho Presiona por Tiempos Ha estado esperando Antes del gol Ahora como que Ya ha empezado A salir un poquito más Sí Bueno Diseminando un poco La presión Eso lo psicosea Y un poco Porque no va a saber Cuando tiene descanso Y cuando Y cuando puede estar A jugar más tranquilo Pase del medio campo Un mal espeje De la defensa Y viene el jugador Del carbonero Para que mete el segundo Blum Gol Grítalo 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 Ahora eres el peñarol Estás apoyando Gol Gente Gol Con selfie Con selfie Uno más Bueno O sea Me siento un poco más Por el cristal Porque la verdad Que no quería Al crear menos Ver que dé pelea Pero Los están destruyendo Yo creo que quizás Lo que le falta acá Para meterle un poco más Es un A Peñarol Es velocidad Como que está ahí Peñarol Está dejando Pero Ellos tienen que Sorprendernos también Claro Bien más fuerte Bueno Peñarol Lo se está esperando Si vas lento Peñarol Ya va a leer Tu movimiento Bueno Ahorita veo Que el técnico De Peñarol Le ve bien Los partidos Sobre todo Al rival De visita O sea Lo leyó bien A Nacional Y lo está leyendo Bien A Cristal Y está enojado Porque incluso Creo que quiere Que le salgan Aún mejor las cosas Es que ha tenido Ha tenido Para Por lo menos Un gol más Si se tiene ¡Tírate! ¿Por qué no? No te tiras Calcaterra ¡Tírateme Calcaterra! Ahí no te tiras Se tebraron No se te ha tirado ¡Tírateme! ¡Tírate! ¿Por qué no te caes? ¿Qué pasa? Ahí no se tira Calcaterra ¿Qué está pasando? Bueno, muchachos Vamos a cumplir la apuesta Faltan rectas Para que cae El segundo tiempo Así que nos vas a poner ¿Quieres cumplir, Gabriel? La camiseta Porque se cumple ¡Se cumple! Así que nada Cuando trae los dedos Gabriel se pondrá A ver la camiseta Ya está Y... La peluca de Miniforgán No, ¿qué está? El Miniforgán El área chica Se va a sumar El Volt Madre mía ¿Cómo es la...? ¿No le crees la velocidad La peluca? Penal 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 Se me dio el final Con mi será Ah... Y no le van a sacar Tarjeta Es que sí Pero mira Él cabeceó Y ya está Y se fue Y se hizo un autopase Y cuando pensé Que iba a jugar La siguió Y termina forzando El correr Más allá de la jugada Llega el descuento Para Cristal Había estado buscando De varias formas Y se le daba Como el gol de Merlo Que si Cristal Incluso estaba más fino En la definición Tal vez Se lo terminara Llevando el descuento ¿No? Canto el pase largo El desplique de Cajemache Y gol de Cristal Es el gol interesante Lo que se viene Gente Que merecía Merecía su gol de Cristal Merecía su gol Porque Peñarol Pues Está jugando A defenderse Y cuando jugas Así a defenderte Pues Uno Que es muy aburrido Y dos Que ya Que Cristal Estaba haciendo Lo suyo Que su definición No se ha estado mal Que creo que En definición Tal vez Lo mejor que tiene Es Merlo Que ni siquiera Juega El poder objetivo Pero a ver Si Peñarol Sabía un poco ¿No? A menos En los últimos minutos Peñarol no se quedaría De brazos cruzados Y con un soberbio remate Desde fuera del área Marcaría el tercero 3 a 1 Fin del partido Bueno Dar a largo Intentará meter uno Madre mía Goal De Peñarol Pero ya Peñarol no más Bueno Peñarol en un movimiento Nada más Creo que era un gol Que hace rato Debió meter Peñarol Sí Es que O sea Creo que termina siendo El resultado justo 3 a 1 Creo que Es lo justo Pero tal vez Tal vez Ante las tonterías De Peñarol En el final Tal vez Tal vez Si Cristal metía Por ahí un poco más Si merecía Llevarse El 4 O sea Debió estar 3-0 Por lo hecho Por Cristal Claro Por lo hecho Por Cristal Por ahí un par de goles Hizo uno Y bueno Peñarol mete Ahí Y de lo que parecía Que todo iba a terminar bien Para Cristal Porque creo que Hasta 2-1 La cosa Iba a ir bien Para Iba a estar Como una media sonrisa Bueno gente Final del partido Un partido Que tuvo Emociones al inicio Después Se puso interesante Al final Si Se puso Bueno El comienzo fue interesante Todo el primer tiempo Creo yo El comienzo del segundo tiempo Y casi hasta el final El segundo tiempo Bueno El final del segundo tiempo Con el gole de Cristal Y si se puso emocionante Pero Casi todo Ya era como que Un trámite Nomás para Peñarol Pero Ya creo que Peñarol Tiene que Atender Que no puede Ir con tanta Facilidad Dejar tantas facilidades En defensa Que lo suyo Al menos Contra Creo que No solo contra Cristal Sino contra cualquier equipo Que le venga Es ir a Salir a buscar Porque Pues Lo mejor que tiene Peñarol Por lo que demuestra Es Ir a buscar Presionar Los pases largos Y lo peor que tiene Pues es Meterse atrás Y Buscar Y buscar Mantener el resultado Porque si Si Cristal Digamos Con una patada Casi Desganada De Merlo Pudo Hacerle un gol Cualquier otro equipo Creo que Que tenga mejor Capacidad De definición Puede hacerle Muchísimo daño Muchísimo daño A Peñarol Tu opinas Bueno Yo creo Panorama muy difícil Para Cristal Tiene que meter Tres goles Si quiere clasificar Este Yo creo que Igual Peñarol No tiene que confiarse Creo que Nunca se puede Subestimar al rival Por más Cristal que sea Este Pero Nada Hay que esperarlo La próxima semana A ver El Partido Que Me Diera la impresión Que Peñarol Tiene todo servido Para la clasificación Metiendo un gol Peñarol Complica más Las cosas Para Cristal Este Pero nada Lo juegue Esto Se tiene que jugar Para poder ver Cuál ha sido La conclusión final De este encuentro Así que nada Nosotros vamos a estar Otra vez Reaccionando El próximo partido Que creo que es Martes o miércoles Que nada Gente Nos vemos En un próximo Video La U Juega el sábado Frente a Ayacucho Sin manos Retorno Este no puede estar Con ustedes El sábado Pero nada Gabriel estará Con ustedes Porque Ese partido Si o si Tengo que ir Con todo A ganar Estos partidos Son que me da Ganar Ganar Para Conseguir Y seguir jugando Bien Sobre todo No metiendo Que es lo más importante Claro Que me está gustando Al menos eso El equipo Que a menos Dentro de todo Está Nos está dejando Tando Así que nada Gente Ha sido Todo por el video De hoy Le dejamos Nuestras redes sociales Para que nos sigan En facebook Twitter Instagram Y tiktok Denle like al video Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Chau Chau gente